muy buenos días queridos corazones qué tal estáis para los que no me conocéis mi nombre es carmen y este es mi canal my esencial style así que nada corazones hoy os traigo un vídeo lleno lleno de motivación energía vamos corazones que no nos puede coger la pereza sabéis que bueno pues en el vídeo anterior ya hicimos algunas cosas de mantenimiento para ahora cuando llegan estas fechas de recogerse pero nos queda también hacer la cocina súper súper importante porque vamos a pasar muchísimo tiempo en ella cocinando en familia disfrutando llegan ahora las fiestas navideñas y entonces hay que tenerlo todo bien bien a punto así que nada corazones el vídeo de hoy de qué se trata pues eso vamos a limpiar los armarios de la cocina ya hemos hecho limpieza por dentro de todo hemos tirado lo que no nos hace falta lo que está roto lo que se puede donar como siempre ya os digo se puede donar se puede regalar se puede vender cosas que ya no utilicéis cosas que las tengáis ahí que nunca jamás en la vida las habéis utilizado porque cuántas veces no hemos comprado algún artilugio que luego dices y para qué compraría yo esto si no lo he utilizado en mi vida pues nada ahora es el momento de darle una segunda oportunidad a lo mejor alguien lo necesita nosotros ya no y nos está ocupando sitio en los armarios entonces eso ya lo hemos hecho aquí tenéis un vídeo os voy a dejar por aquí bueno pues de cómo hacer la limpieza de los de los armarios por dentro también por fuera pero bueno hoy nos vamos a dedicar más a lo que son los armarios por fuera porque bueno pues como como todos cocinamos somos unos cocinillas y siempre estamos en la cocina pues queréis que no la cocina se ensucia el vapor de las comidas todo eso pues al final como que por ejemplo los que tenéis azulejos yo no tengo azulejo pero los que tenéis he tenido azulejos por eso lo sé entonces claro cuando ves el azulejo así un poco empañado dices aquí toca hacer ya la cocina porque esto esto no está de recibo como diría mi madre mi madre siempre que a lo mejor me decía esto no está de recibo con lo cual que te estaba diciendo que tocaba limpiarlo así que nada corazones las cocinas las solemos tener limpias porque es un lugar donde manipulamos alimentos y por lo tanto hay que tenerla limpia pero bueno pues que os voy a decir que a mí casi todos los meses me gusta darle un repaso a todo entonces pues nada los que tenéis azulejos pues también se les da a los azulejos lavar cortinas stores yo acabo de poner este store nuevo con lo cual lo único que haré a lo mejor será quitarle pasarle así un poco por si tiene polvo pero nada más y con la aspiradora corazones aquí no va a caer ni una pelusa ni media todo la aspiradora todo la aspiradora así que nada os dejo con el vídeo poneros las pilas espero que os motive este vídeo para los que sois nuevos si todavía no os habéis suscrito al canal ahora es el momento de hacerlo entonces nada le dais a la campanita para que youtube os notifique cuando yo subo un vídeo y si os gusta pues me podéis dejar un dedito arriba que ya sabéis que eso ayuda mucho muchísimo al canal y nada corazones sin nada más que deciros como siempre os digo en los vídeos de limpieza y you can do it vamos allá bueno pues lo primero que vamos a hacer es poner agua en un barreño y seguidamente voy a poner vinagre ya sabéis que el vinagre no puede faltar en mi vida es un gran desinfectante desengrasante entonces suelo poner una taza que vienen a ser unos 250 mililitros y también le voy a añadir un poquito de lavavajillas que también tiene un gran poder desengrasante y nada más bueno una valleta de microfibra y listos para empezar a limpiar y bueno pues aquí como veis lo primero que voy a hacer es ponerle este accesorio a la aspiradora y voy a aspirar del store como ya os he comentado antes el store es nuevo con lo cual no tenía mucho polvo pero bueno por si acaso yo lo aspiro y así ya sabemos que se queda todo perfecto y limpio y bueno pues como siempre os digo ya sabéis que a mí me gusta empezar a limpiar de arriba a abajo entonces vamos a empezar por los armarios de arriba limpiando los por fuera y por dentro hago más hincapié en lo que son los bordes porque estos armarios pues no tienen tiradores todavía no se los he puesto porque la idea en un futuro es pintar la cocina lo que son los muebles de blanco entonces pues me voy a esperar para luego ya ponerle unos tiradores que vayan con la cocina y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno pues con los armarios de abajo pues hacemos lo mismo haciendo también mucho hincapié en lo que son las zonas donde tocamos para abrir las puertas y también lo que es el rodapié. No se ven muy bien las imágenes porque pues no puse bien la cámara pero también hay que darle bien a la parte de abajo que está tocando con el suelo. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno pues como veis ya es la tercera vez que vuelvo a cambiar otra vez el agua porque la verdad que los muebles aunque hace creo que un mes que los limpie estaban bastante sucios. Y aquí como veis pues me ayudo con este cepillito porque para los rinconcitos que a lo mejor se pueden acumular algo más de polvo con el cepillito sale enseguida. ¡Suscríbete al canal! Y bueno pues para los azulejos aunque yo no tengo lo que es azulejo de cerámica pero lo tengo de vinilo lo que hago es también en agua templadita añadir alcohol. Vosotras ahí que tenéis el alcohol de limpieza es ideal rebajado con agua y se os va a quedar bueno unos azulejos estupendos. Si tienen un poquito de grasa pues le podéis añadir un poquito de lavavajillas pero nada unas gotitas contra penas y se os van a quedar estupendos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Os voy a dejar por aquí un video de cómo limpiar el microondas. Creo que es el mismo, está en el mismo que os dejé en videos anteriores de cómo limpiar el horno. Creo que el video está en los dos, cómo limpiar el microondas y cómo limpiar el horno. Pero bueno, lo que ahora me voy a poner a hacer, porque ya no puedo más, ya he decidido que esto lo tengo que dejar como la patena. Y entonces ahora lo que voy a hacer son las rayas, las rayas del suelo. Bueno, aquí las rayas no están blancas, están en lo que es la junta está en color arena, con lo cual pues darles blanquete no le voy a dar porque no quiero pasarme la vida entera teniendo que hacer las rayas. Las voy a dejar con el color natural que tienen, lo que ocurre, lo que ocurre es que ahora mismo pues no están color arena. Entonces he decidido haceros una prueba para las que, bueno, pues todavía no estáis muy convencidas de usar productos naturales, que os gustan más los productos químicos. Yo os voy a hacer una comparación con tres maneras de limpiar las juntas y vosotras solas sacar las conclusiones. Yo no os voy a decir ni cuál es mejor ni cuál es peor. O sea, para mí ya sabéis cuál es la mejor, yo no utilizo prácticamente casi nada químico. Entonces, bueno, pues con esto os voy a hacer la demostración con tres productos químicos y vosotras mismas me vais a decir en los comentarios seguro cuál os ha gustado más. Así que nada, os voy a dar paso a mostraros cómo lo voy a hacer. Bueno, pues una de las maneras que todo el mundo conocemos es pues la lejía. La lejía con un cepillito se le puede ir dando y la verdad que se blanquean muchísimo. Pero hay que darle y luego el inconveniente que tiene la lejía es que pues todos esos vapores que salen de la lejía los inhalas. Y entonces eso la verdad es que es súper, súper perjudicial para la salud. Entonces, una manera es con lejía. Luego, otra manera que ahí en España tenéis miles de productos, tanto en Mercadona como en Consum. Yo este verano en la playa utilicé uno de Consum, que la verdad que a mí me gustó mucho, pero no deja de ser un producto químico porque creo que llevas al fumán y entonces, claro, pues eso saca toda la suciedad, pero también tiene un inconveniente que también lo que hace es que saca lo que es la junta, con lo cual muchas veces pues sale también todo y luego tienes que volverlo a rejuntar. Aquí eso no hay, pero sí que hay un producto que es para limpiar lo que es el azulejo y las juntas. El Grout & Trial, esto es para limpiar las juntas. Entonces yo lo he comprado para ver qué tal que funciona y bueno, y deciros, comentaros, porque esto supongo que habrá también en España, a lo mejor no de esta marca, pero de otra. Y luego, pues ya sabéis todas, que yo soy fanática de mi vinagre, mi bicarbonato y el agua oxigenada, el óxido de hidrógeno. Entonces, esto yo hago una mezcla, ya sabéis, que pongo la misma cantidad de vinagre que de agua oxigenada y dos cucharadas de bicarbonato. Os voy a dejar también la recetita, por si lo queréis. Entonces yo lo que hago es que lo mezclo todo aquí y con este cepillito, pues le vamos dando y ya vais a ver el resultado. Así que nada, me voy a poner manos a la obra porque esto no está de recibo. Esto no está de recibo, que diría mi madre. Y vosotras mismas, espero en vuestros comentarios que me digáis qué manera os ha gustado más. Así que nada, corazones, vamos a poner manos a la obra. ¡Gracias! 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 Entonces aquí, como podéis ver, esta es la junta que he limpiado con el limpiador natural, esta es la que he limpiado con el limpiador de juntas y esta es la que he limpiado con la lejía. Entonces, juzgar por vosotras mismas cuál utilizaríais vosotras. Y bueno, aquí, como veis, se vuelve con el limpiador natural. veis tuve que sacar mi magnífica mopa de vapor porque habían algunas rayas que no me gustaban como se estaban quedando porque estaban muy 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 mal y bueno pues la mopa de vapor lo saca todo así que nada se quedó todo estupendo y ya por último lo que hago es fregar el suelo y volver a colocar otra vez las alfombras que tengo tanto en el fregadero como en lo que es la cocina de cocinar y y Gracias por ver el video. Y nada, corazones, como veis ya tenemos la cocina impoluta, no cuesta nada. Espero que este video os haya servido de motivación, ya que en vuestros comentarios me lo decís, que los videos míos os motivan muchísimo a hacer cosas. Este es el propósito de este video. Así que nada, ya tenemos la cocina limpia, perfecta, para empezar a volverla a ensuciar, porque vamos a cocinar y vamos a hornear un montón de pasteles y un montón de cosas. Así que nada, corazones, espero que os haya gustado este video. Y nada, dejadme en los comentarios qué producto es el que más os ha gustado, con el que he limpiado las rayas del suelo. La verdad que, pues, si esto se mantiene, no llega hasta ese extremo en el que estaban esas rayas. Ahora hay sitios que todavía me falta, pues, comprar lo que es el material para hacer la masilla que lleva. Tengo que buscar del mismo color, porque hay trozos en el que parece que está sucio, pero no es sucio porque lo que ocurre es que le falta la masilla porque ha saltado. Entonces, bueno, pues, nada, eso tiene fácil solución. Iré, compraré la masilla, lo rejuntaré, y la verdad que el suelo se ha quedado estupendo. Bueno, las imágenes ya lo habéis visto, la gran diferencia ha sido, nada, una horita, en una horita, listo. Y la verdad es que parece, pues, otro suelo. Así que nada, corazones, espero que os haya gustado mi video. Para los que sois nuevos, pues, nada, si os ha gustado el contenido, os podéis suscribir al canal. También me podéis seguir por redes sociales, ya sabéis que en Instagram también pongo contenido. Y nada, corazones, daros muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.